Timo, ya sal de tu escondite, llevo mucho rato buscándote, que si, que si Pero Marita, ese juego me está gustando A mi no, ya llevo buscándote un día entero, no he comido, no he hecho nada por andar buscándote Pero a mi me gusta estar ganando, mira todo, ahora voy ganando No vas ganando, vas perdiendo, ¿sabes por qué? Porque gana el que más encuentra, yo ya te encontro unas 5 veces y tu solo una, pero en esta última no pude encontrarte Que me estás, bueno te doy una pista, ¿vale? Ajá, ¿dónde estás? Estoy en la casa, jaja ¿Qué casa? ¿de qué estás hablando? En una casa muy bonita que está en la montaña Pero ese es una, ese no es una casa, ese es el banco Timo Bueno, sí en el banco Es la máxima pista que sabrás ¿Qué haces aquí, tonto? ¿Qué haces aquí? Con razón no te encontraba, estabas en el banco de los campos Es que yo tengo sentimientos ¿A dónde me estás llevando? ¿Sabes qué? No sabes nadar No sabes nadar ¡Quieres nadar! ¡Espérate! No sabes nadar No sabes nadar No sabes nadar No, por eso que no sé Te quedas ahí, ahí No salgas más ¿Verdad chicos? Por tan pozo Porque cada vez que jugamos Lo único que haces es tampa, tampa, tampa ¿Qué tratas de decir? No te escucho No te entiendo ¿Qué tratas de decir? ¿Te estás muriendo? Si estás muriéndote Abre la boca Ay, se muere de verdad chicos ¿Lo salvamos o no? Bueno, sí, hay que salvarlo ¡Ya va el tipo! ¡Sube! 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 Eres muy tonto Bueno, lo maté yo misma Así, así como Así como Yo se supone que lo iba a salvar Y se murió Morita 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 Así como mi super Mi super puño Pum Pum Ni pum ni nada, Morita Te me acercas y Pum Te me acercas y Pum Me molesta y se me acerco Y Pum ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Uy, lo de sostener superpoderes Hablar debajo del agua ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Alíjate de acá Me mueres con mi puño mágico Mi puño mágico Mi puño mágico ¿Cuál puño mágico? ¿Qué? Hola, 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 hola Mi puño te va a matar Mi puño te va a matar Por ahora Te metí No, 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 no Comparita Comparita Me dice Me mete No, no, no Me dice Me mete Me molestas y Pum Me molestas y Pum Ven, ven, ven Ven, ven, ven Oye, por esta Te metes conmigo Y Pum Oye Me puedo Y Pum Por favor, ya muérete Por favor, Morita Dale Vamos Ay, Morita Morita Mira, tengo una idea Pulo Morita No te mueras No te mueras Que me pongo a llorar Abra tu posibilita Que despido Abra tu posibilita Que despido ¿Qué? Hola Hola, chicos ¿Cómo están? Pues sí Tengo un plan, Morita Tengo un plan macabro de vida Yo Voy a hacerte Una modificación facial ¿Qué te parece? Acércate Acércate Mira Me acerco Me acerco Empiezas como de stand Y Pum Te pego Y Empiezas a decir tonterías Y Venga acá Venga acá ¿Qué? Acércate De frente Ponte a frente Afejo De frente De frente Y Pum Toma De modificación Y Toma Toma ¿Qué es el modí? Perdón, perdón Yo no te vuelvo a decir tonterías Lo siento Sorry for you ¿Qué es el modí? ¿Qué es el modí? Morita Que aparezca Morías No me importa ¿Qué es el modí? ¿Qué es el modí? No me importa Yo solo Bueno, sé que se mueve ahí Tonto Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Vengo a vender pizza Vengo a decirles algo muy bonito Que yo sé que Se meten conmigo y Pum Toma Me molesta y Pum Toma Dice algo tonto y Pum Toma Me dice que me va a cambiar la cara y Pum Toma Pum Mira, mira, bonita Digo algo tonto Tú eres algo tonto Bonita Andes muy Pum Fermita mental Hoy, ¿eh? De verdad No me Te vas a matar Tengo dos de la vida Tengo dos de la vida Eso es más punk Eso es más punk Que cualquier otra cosa Tú ¿Qué quieres? A ver Hoy tú Hoy tu boca anda No, mira Te quiero hacer algo muy bonito En la cabeza ¡Espérate! Bonita Que si me matas Me matas y me quedo por allá Te toca a ti buscarme a mí ¿Cómo vas a un hijo de lujo? Se fudió Jovechito Hola, Timo No, ahora me buscas tú Ah, menos mal Me estás buscando Mátame, mátame Porque tengo uno de vida Mátame, mátame Gracias ¡Te he matado! Es el peor Toma Tenía uno de vida Tenía uno de vida A ver Mira, Timo Yo sé que te había dicho Hace unos días Que yo quería hacer un cambio Y quería ponerme cabello de ojo Así es Sí, gracias Un poquito bonito Ay, lo sientes Que mi pollo Te ve y pum, Timo Mi pollo ¿Sabes qué te acercas? Y pum, Timo Voy a quedar trastornado Con eso de pum De verdad Te voy a quedar trastornado Mentalmente por todo Timo, te acerco y pum Toma Timo, me molesta y pum Toma 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 Mira, quiero hacerme cabello de ojo Y te dije a ti Que pues quería hacerme cabello de ojo Pero me cobran mucho Y no tengo dinero Mira, yo tengo la mejor idea Yo te puedo pintar el cabello Y gratis Solo por tu amistad No tienes dinero Y pum, Toma Pero que no tengo dinero Vengame entonces Pum, Toma Ya, gracias Quiero hacer un cambio de cabello Pum, Toma Cabello Timo, quiero cambiarme de color de cabello Pum, Toma Color de cabello Pum, Toma Pum Timo Espérate Timo ¿Qué quieres? Timo, quiero ponerme cabello rojo ¿Tú crees que tengo para el cabello? Toma Timo, te sale Deja mi puño en paz Deja mi puño en paz Deja mi puño en paz Ya, vamos Vamos a la casa Dídero, te lo pinto Ven, vamos Vamos Y ya, me lo vas a poner rojo, ¿no? Porque yo lo quiero rojo Sí, te lo voy a poner de color rojo Sí, dojo, dojo Y quedo ojos azules ¿Pero qué dices? Pero que los ojos yo no los puedo cambiar No soy Dios Solo el pelo Si puedes Mira, te los saco con un tenedor Ven Ah, bueno, sí Te voy a cambiar los ojos Te los voy a poner azules también si quieres Vamos Ven Ven Vale Vamos Me siento aquí Me vas a cabello Y me vas a hacer un buen cambio, ¿verdad? Un muy bonito cambio, mira Es que yo tengo manos bonitas ¿Ves mi cara? Mírame ¿Ves mi cara? Roja y pum, roja Pum Soy un indio Pum, roja Mira, voy a pintarte ahora sí Ya, cállate Te voy a pintar la cara Ahí va Ah, no, dale el pelo Perdón, en tu cara no tiene arreglo Ahí va Espérate ¡No, que no voy a tapotar! Ay, se murió Bueno, Gandhi ¿A dónde? Ay, nos teletapotaron ¿Qué? No entendí ¿Timo? ¡Timo! 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 ¡Timo de la cárcel! ¡Me deshablaron! ¿Dónde estás, Timo? En la casa ¿En la casa? ¿Cómo llegaste ahí? No sé Pero si estabas acá ¿Cómo llegaste tan rápido allí? Mira, mi bonita Tú ya te arreglo el pelo desde acá Ah, esto sí A ver Vale, vale, vale Hazme un cambio así muy bueno, ¿va? Sí, te hago el cambio desde acá con mi... No, ¿por qué no puedes pasar? ¡Pasa, tonto! Pero si no... No mueres, no mueres Ah, que... Ah, que sí puedo poder... Ajá Tonto Ahí va, ahí va Va, va, va Tengo el cambio A ver, a ver Espera prix Espera, ahí va Ahí está Tu cambio Tiki-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-tiin-ti-ti-ti-ti ¿Cuánto tiempo más te vas a demorar? ¡Viste, Ringsm amo! ¿Qué? He terminado ¡Wow! Me voy a ver con el cabello rojo No, no, espérate, espérate, espérate No Espérate, yo voy a mirar Yo me quedo mirando desde la ventana, ¿vale? ¿Por qué desde la ventana? No, luego por mi seguridad Ven, 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 te voy a enseñar algo A ver, enséñame algo, enséñame algo tú Tú sígueme, tú sígueme ¿Qué me vas a enseñar? Espérate, ¿dónde estás? Yo te sigo, yo te sigo, dime Acá está, va, va, va Te estoy siguiendo ¿Qué es esto? Espérate, espérate Tú no agarres nada de ahí Tú no agarres nada de ahí ¿Segura? Ya está a punto de agarrar un poco tirador Si tú no me has hecho las... Me has hecho las cosas ¿Qué? ¿Qué? Te dije cabello rojo Morita, pero que lo tienes rojo Solo me dice que tú eres del tónica Y no te lo ves rojo ¿Dónde ves cabello rojo? Pero yo lo estoy viendo todo ro, 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 rojo ¿Dónde ves cabello rojo? Ahí en tu cabeza, Morita ¿Dónde ves cabello rojo? ¿Dónde ves cabello rojo? ¿Acaso ves cabello rojo? Este cabello es rubio y encima estoy toda verde Toda verde, yo te dije que quería cosas rojas Porque me gusta el rojo Pero que rojo, Morita Que tú estás enfermada ¿Yo? ¿Tú? ¿Dónde estás? Que rojo, Canela, Morita Es rojo fuego No, no, no Ven de acá Veas arruinando el cabello Que color es rojo Que tú piensas que no es rojo, pero que es rojo Díganme en los comentarios si este cabello es rojo Porque yo lo veo rubio Y claro, pa' verde ¿Por qué siempre arruinas todo? ¿Por qué siempre arruinas todo? Pero que no lo arruiné, te puse más hermosa De lo que eras No, no, no es cierto, lo arruinaste ¿Qué sí? ¡Ya te hagas el amor! ¡Ya me voy a un cabello! ¡Ay, ya, Morita! Ya me estoy buscando ¡Ya te vas a morir después de estos golpes que te estoy dando! No te metas con Morita Ya muérete, ¿no? No te metas con Morita Otra vez te lo digo Tonto ¿Ok? ¿Ok? No, ya no puedo jugar nada Ya me voy Me malograste el cabello No, yo tampoco, sí